Bueno, aquí seguimos en QTV, en la pantalla de Gabriela Conte. ¡Bien! ¡Volvimos! Como nos cumpleaños, ¿no? Ivana, ¡bien! Bueno, Gaby Ferreira, vamos a ver que te vayas. Gracias por regalarnos tu gusto. La Madre vino con todos los pilares. No, gracias a ustedes por invitarme, gracias a vos, Kike. Gracias por la canción. Contanos quiénes son los que te acompañan hoy. Me acompañan hoy y siempre, generalmente. Bueno, en el cajón peruano, el X Sánchez. Y en piano, Miguel Viva. Saluden, a ver. Encima vienen súper facheros los chicos. Gracias, gracias. Bueno, contanos de vos. Porque viniste hoy como invitada, nos encanta lo que haces. Pero yo, en particular, no sé nada. Primera vez que vengo sola. Solo que te conozco. Primera vez que vengo solita, bueno. Ah, sí. La tercera vez que vengo al programa. La primera vez que vengo al programa. La primera vez que vengo con la Dani, con la madama. Claro. Venido con Surco. Eso sí, hasta ahí quedé, en las madamas. Después he venido con el grupo de folclore, que es el Surco. Y bueno, ahora vengo... Con otro chico. Claro, tal cual, tal verdad. Y ahora vengo a presentar otras cosas, digamos. Otro estilo de música también. Me encanta porque Gaby te canta el arroz con leche hasta un tango como el que acabamos de escuchar. Lo que sea, lo que venga. ¿Pero qué es lo que más te gusta? Los cinco chavos que tenía. Cuánto más, pero no. Bueno, me gusta de todo un poco, digamos. Me gusta más la música tranqui, más o menos. Bueno, el folclore que hacemos también es tranqui. ¿Hacías gosa también en una época? Claro. Bueno, con los chicos también hacemos un poco de jazz, un poco de gosa. Una propuesta diferente, ¿no? Claro. Buenísimo. ¿Puedo dar la primicia? No, no. ¿Cuán? ¿No, no puedo? No, todavía no. ¿No identifica lo que estoy haciendo? No, eso es que nadie tiene agua, chico. ¿Cuán, cuán, dígalo conmigo? Permiso, no me voy a parar, señor director. Ahí está. Lo que pasa es que Pato está... Levante las manos. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡No hay que cantar el tango! ¿Puedes? ¿Puedes? Muy bien, la bachata. El señor es el inventor. Estas son muy buenas, porque en realidad no se te enciende. Perdón. Gracias. Simulaba un baile. Algo así. Baila, movía la cadera. ¿Todas juntas? Y ahora vas a entrar, digamos, en ese. Claro, estábamos ahí con Miguel y haciendo un proyecto. Qué lindo. Bueno, vamos a ver. Está pegando mucho ahora. Bueno, cuando te vienes, ya sabes, bailar bachata, porque ahí ya tenías enseñado un poquitito en Olímpico. Ah, la van, la van. Estuvimos bailando bachata. Sí, no, eres un fanático. Y me pegaba en la cabeza. Como ves la cadera, chango, me dices, no, así no se enseña, así no se enseña, así no vamos a aprender nada. Gracias, yo me comí muchos logros, sí. Bueno, vamos a la siguiente, no, gracias, Gaby. A ustedes. Gracias, de verdad. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, gracias por venir. Que vuelva con la bachata. Nos vemos en la noche. Sí, vamos a volver con la bachata. Qué lindo verlos sobrios. De verdad, de verdad. No lo que dejar pasar. Por violento. Bueno, Gaby, hasta la próxima. Gracias por invitarme. ¿Has conseguido esos que estabas buscando? El doble he conseguido. Ah, bien ahí. Que merecen aplausos, merecen aplausos. Vamos a encontrar con Papu. ¿Digo bien? ¿A dónde fue? ¿A dónde se fue? Eh, Papu se fue, ah, sí, no, me da mucho miedo esta noche. No, ¿sabes qué? Pensé que tú me te equivocas. No, Papu sin. Ahora ya debutó, ¿cierto? Con Orcas. Entonces viene por la segunda. Exacto. Papu sin. Noche. Yo. Mirá. Bueno, aquí estamos con las chicas, con las modelos de estas model. ¿Nombre? Noelia Neder. Me gusta, bueno, mi carrera principalmente que es abogacía, una materia es recibirme. Que estar en la clase y compartir con todas las chicas. La verdad es que es un gusto disfrutar porque más allá de ser un trabajo y disfrutarlo es un muy lindo ambiente de amigos. Y obvio hacer esto, me gusta mucho ser parte de Staff Models y además estudio también. Pero me gusta, me gusta. Un beso a temblar, un beso tuyo es como mi medicina. Bueno, esto ya le preguntamos a las chicas. Hay más varones, o sea, ¿qué le dirían a los varones que les da un poquito de cosa, de fila? ¿Qué le dirías vos, por ejemplo? La verdad es que esto es algo muy lindo, que por ahí muchos chicos no se animan a hacerlo por el miedo a la pasarela, ¿viste? De salir y romper ese hielo que hay. Pero es algo muy bueno, un ambiente muy sano, muy lindo. La moda, la gente que abarca este mundo del modelaje está muy bueno. Yo diría que se animen, que prueben, está bueno. Qué grande el Papu saliendo con el gran Pato Grandana, cubre la noche de Santiago del Estero. Ya empezó así que no va a conseguir mujer, te lo digo. ¿Por qué? Porque ya ven tu ejemplo, olvídate. No, 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 va bien encaminado el muchacho y viene en la segunda parte de esta nota. Bueno, nos visitan aquí en la tarde de QTV. Así es. Bienvenidas. Un aplauso. Bienvenida la gente de Atilce, que vino con banderita y todo, como siempre. Mirá, ella siempre prolijita. Con folletito también. Siempre prolijita. Ellas vienen con el distintivo en el pecho, la banderita, todo, folletitos. Es buenísimo volver a verlas. De verdad. Bienvenidas. Gracias, muchas gracias. Bueno, tenemos un evento en el que le vamos a contar a la gente, que es hoy, hoy mismo. Hoy mismo, a partir de las 17 horas, en el Club Juventud, con academias de baile, de árabe, de folclore, artistas, como los Guaracumbias, el Champion. Hay tango también. Hay tango, sí. O sea, es bien variada. Para todos los gustos, gente. Para todos los gustos. Como el 30 de mayo se celebró el día de la Donación Nacional de Órganos, y es un homenaje para todos los donantes. Entonces, a TIPSE, como un cierre del mes de la Donación de Órganos, hace este evento solidario para que la familia concurra a esta temática que está en importancia. Presentándose un poquito, perdón, ¿no? Ustedes con la gente, estás en espera de donación y vos sos donante. Sí, donante real. Ok, para que se presenten un poco, para que cuenten y la gente se informe un poquito más. Bueno, a TIPSE es una asociación de trasplante y vida, Santiago del Estero, que está conformada por gente trasplantada, gente en lista de espera, donantes reales, como en mi caso, voluntarios, que se acercan y que están interesados en esta temática. Cabe destacar el enorme trabajo que realiza la gente de a TIPSE en todos lados. En cualquier evento que se las invite, ya están siempre con la bandera y siempre tratando de propagar esta idea de donar órganos, de generar vida a través de la Donación de Órganos. Es que es todo difícil tomar la decisión de... porque a mucha gente le cuesta, para que así la gente sepa. En mi caso, no. Para mí ha sido... ¿Cómo te explico? Es... en el momento que yo he tomado mi decisión, es como que vos sientes ese escalofrío que te viene muy de adentro, muy del alma. Entonces, para mí ha sido muy sencillo. O sea, no he dudado, no he tenido ningún tipo de duda. Necesitaba sin saberlo, ¿no? Porque en ese momento no sabía. Porque hay que hacer una serie de estudios para saber si uno es compatible con otra persona y si le puede dar. O sea, yo dije sí, sin saber si era compatible. Y bueno, se dio la casualidad o por Dios que salió porque yo soy una donante no relacionada. O sea, le doné a una persona que no era de mi sangre, que era mi esposo en ese caso, que es muy difícil por ahí que se ve... Por la cuestión legal. Exactamente. No, no es cuestión legal, sino por la cuestión de compatibilidad. Es más, es mucho más fácil que un familiar le doy a otro familiar que sea compatible a que, por un extraño, que no somos, no tenemos lazos de sangre, seamos compatibles. Quiero agradecer a la gente de Atencia que también está detrás de cámaras que han venido aquí también a formar parte de este programa, a apoyar como siempre. Están todos presentes ahí. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, recordemos una vez más entonces, hoy sábado a partir de las 17 horas en el Club Juventud, los esperamos a todos, que vengan a disfrutar de baile, de música, de alegría. Y que va a haber chicos de la secundaria con pancartas, ellos también dando información, estamos nosotros, la gente que se quiera acercar, que nos quiera preguntar sobre donación de órganos, sobre cómo inscribirse. Nosotros estamos para ayudarlos. Ahí mismo van a poder inscribirse. No, no, no. Nosotros los guiamos a través de la web, entrando a la página del INCUCAI, vos accedes, es un formulario que se llena personal de cada uno, te mandan a tu correo una credencial y vos ya figuras en el INCUCAI como donante. Entonces nosotros la guiamos a las personas para que la persona aquella que quiera ser donante, cómo tiene que hacerlo y bueno, le informamos. Amalia, Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí en QTV y a la gente también de la TIPSI que está ahí detrás. No, a nosotras, agradecidas con vos porque siempre estás apoyándonos, estás en esto, en nuestro país, nos da tu espacio, nos encanta y bueno, esto nos ayuda que la gente se sume a nosotros, a nuestro trabajo, de esta tarea que para mí es maravillosa, difundir. Y bueno, entonces a la gente los recordamos hoy en Juventud a partir de las 5 de la tarde están todos invitados, muchas bandas, muchos grupos, de todo tipo de música encima, así que bueno, a bailar, a pasarla bien por esta causa solidaria, ¿no? Un buen encuentro solidario, realmente. Muchísima suerte para hoy y ahí nos vemos. Ahí nos vemos, ahí estamos. Gracias. Bueno, vamos a la segunda parte de lo que hizo Papo encima. Vamos a verlo a gusto. Vamos a ver cómo sigue el nene. Augusto Fernández con Nacho Orieta en la noche. Vamos a ver. Bueno, aquí estamos con Nacho Orieta, el cabeza de Staff Model. Contanos un poquito, Nacho, de lo que es Staff Model. Y la verdad que Staff Model hoy nos trae una noche diferente, dado el frío que hace en Santiago del Estero, hoy presentamos una noche hot, ¿no? Donde tanto los varones como las mujeres van a mostrar más que moda, van a mostrar lo que es su cuerpo, su belleza, en plenitud en una pasarela. Más que nada es una insinuación. Estamos en Santiago del Estero donde hay que cuidar mucho los detalles, cuidar a las chicas y demás. Así que es una insinuación, no vas a ver nada más que lo que puedes ver en una pileta, lo que puedes ver en un club social, ¿no? Quiere decir que a pesar del frío, más de uno le va a hacer calor esta noche. Claro, estamos mostrando, por ejemplo, una pasada que es en bodice, traje de baño, todo con unas estolas de piel. La verdad que es una producción muy importante, preparada por Ana Belén Regatusso para este desfile. Tremenda noche, tío Papu. Va mejorando, va mejorando. A mí lo que me preocupa no es que vaya mejorando, que se va soltando. Y cuando se suelte Papu... Yo quiero saber qué pasa cuando apaga la cámara, Papu. Es el primer film, ¿no? ¿Podemos ir? ¿Vos dices que te va a querer echar el piso? Vamos a ir a filmarlo a ver qué hace él cuando apaga. No sé, no me animo a ver qué hace él. Ahí quiero saber yo. Yo tengo una que me ha contado Pato, pero no sé si mandarle al frente. ¡No, no, no! ¡Pará! Para romper familia, Vanessa. No, 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 pero aquí buena onda, son cosas que pasan. Bancalo que acaba de empezar, Bancalo que acaba de empezar, después sí lo empezamos a matar. Qué buena compañera que tiene. Todavía no, nosotros entre nosotros lo matamos, está todo bien. De todas formas, no talo. A mitad de año lo mandamos. No talo, me dice. Eso es lo que voy a olvidar. Ajá. ¡Mirá! ¿Qué? ¡Mirá esto! El juda está por elegirme. Tenemos regalos muy originales para regalar. Claro que sí, porque mirá lo que tiene Óptica Bellavista para proponerte en este Día de Padre tremendo. Están espectaculares. Las mejores marcas en anteojos para Sol, te están esperando. Mercedes Benz, Orbital, Pato Pampa y encontrarás todas las mejores marcas. En sus tres direcciones, Tucumán 227, Tucumán 59 y Alema Regina Sarmiento Lavanda. Óptica Bellavista, hermoso. Espectacular. Me encanta la propuesta de Óptica Bellavista. ¿Ya eligieron el regalo para papá? Todavía no. Ni sabía que venían el padre, Vanessa. Pero es una buena opción, se lo puede agregar o llegarlo. Es una buenísima opción. Buenísima. Aparte quedó re canchero. Además es una sorpresa. Óptica Bellavista sortea este par de bajas para el papá, por supuesto. Y ese tranquilo que no se lo va a llevar Kike. Hay música en el estuche. Para la gente que se comunica en nuestra fanpage, simplemente anota los tres últimos números de documento y participa por esta gafa. Buenísimo. Atentos los fans de QTV, entonces, que tenemos para ustedes también. Y mira el Buda ahí, eligiéndole antes. Un buen regalo para papá. Un buen. ¿Hacemos una panza? Vamos a la panza.